El tema de Kang Daniel con su agencia oficialmente es llevado ante los tribunales de Corea pues el idol ha decidido demandar a la agencia por la terminación de su contrato exclusivo. El ex integrante de FT Slam podría pasar de 3 a 5 años en la cárcel y su agencia ha decidido dejarlo solo en este proceso. Además, uno de los integrantes de Infinity revela que se enlistará próximamente al servicio militar. El grupo SF9 Triunfanding, jamás sin triunfanding en el Japón. De estas y otras noticias, entérate en este video. ¡Hola chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume. Yo sé que me extrañaron toda esta semana, ya estoy mejor de la gripa. Todavía se escucha mi voz un poco rara, pero eso no va a ser impedimento para que el día de hoy tengan su dosis de chisme coreano. Vamos a darnos un respiro con todo lo que está pasando con Sungri, con Waiji, ¿no? Porque sí vamos a hablar de Waiji el día de hoy. Antes de eso, te recuerdo que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que dice suscribirse. Activa las notificaciones. Es súper importante para que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. También te recuerdo que me puedes seguir en todas mis redes sociales. Si te sale un anuncio en este video, no lo omitas, velo, please. Porque así me ayudas a que te puedas seguir trayendo nuevos videos. Oigan, no es por presumir, pero se me ve una piel. Híjole, y eso que estuve enfermo, ¿eh? Neta de que usar productos coreanos en la face es súper recomendable. Miren, o sea... El mundo del K-pop no solamente gira en torno a Sungri, no solamente gira en torno a Jong-Jun. También hay otros grupos y hoy vamos a hablar de ellos. Recuerden que hace algunos videos atrás les comenté, les informé, que Kang Daniel estaba en una disputa con su agencia debido a ciertos temas con su contrato que él quería arreglar porque no le parecían justas. Después de eso se informó que él había contratado un abogado para que se hiciera cargo de todo este asunto. También se reveló que hasta el momento, desde el día en el que él firmó su contrato, el día primero de febrero, hasta ese momento, que era como por la primera semana de marzo, no había tenido contacto con su agencia, no se habían visto, ya que todo se estaba arreglando a través de los abogados. A pesar de que Kang Daniel en ese momento dijo que lo que él menos quería era llegar a instancias legales, es decir, entablar una demanda en contra de su agencia para que fuera la ley coreana la que se encargara de regular el contrato, ahora ya se dio el informe de que Kang Daniel llevará este caso ante la corte coreana. El abogado del IDOL informó hace un par de horas que el asunto ya fue llevado a la fiscalía, que el asunto ya se llevó ante las oficinas de la corte coreana para que la corte intervenga, para que todo este asunto se pueda arreglar a través de una demanda por parte de Kang Daniel, en la que el IDOL ahora sí ya está pidiendo la cancelación de su contrato exclusivo con su nueva agencia. Dijo que Kang Daniel llegó a esta decisión luego de enterarse que su agencia, nada tonta, ya había vendido los derechos sobre el contrato de Kang Daniel a diversas empresas comerciales y de productos, para que la agencia ya empezara a explotar la imagen y así poder tener un beneficio. También el abogado reveló que a la corte coreana este asunto le puede tomar entre 3 y 4 meses. Después de esos 2 meses en los que la corte pueda dar la solución, Kang Daniel inmediatamente podrá empezar a promover como un IDOL solista, y va a poder trabajar y si quiere fichar con otra agencia, pues lo va a poder hacer siempre y cuando la corte coreana dé la resolución ante este asunto. Kang Daniel también dio a través de un comunicado una disculpa por preocupar a los fans. Se disculpó porque lo que él menos quería, como lo dijo varias ocasiones, era llegar a instancias legales, es decir, entablar una demanda con la agencia, porque además de que es un proceso largo, también es un pleito que lo va a desgastar a él físicamente, emocionalmente y también va a desgastar su imagen dentro del público coreano. ¿Por qué un escándalo como este inevitablemente va a tener consecuencias para su imagen y su exposición dentro del público coreano? Ustedes acá abajo en los comentarios díganme qué opinan acerca de esto, porque si bien sabíamos antes que las agencias que esclavizaban a sus IDOLS era SM Entertainment, era YG Entertainment, era JYP Entertainment, agencias de gran renombre y agencias demasiado grandes, pero en los últimos años estas agencias, al menos JYP Entertainment y SM Entertainment, son agencias que han mantenido un bajo perfil y que además le han dado mucha libertad a sus IDOLS y los han posicionado bien en el mercado sin tanto escándalo. A diferencia de muchas otras agencias pequeñas, Choi Jong, ex integrante de FT SLAM, podría pasar de 3 a 5 años en la cárcel. Recientemente, Never, a través de su portal especializado en noticias fiscales, reveló que si las investigaciones que actualmente están en proceso en contra del ex miembro de FT SLAM llegaran a inculparlo, el IDOL podría pasar inicialmente 3 años en prisión. El IDOL actualmente está siendo investigado por compartir material sexual ilegal en video e imagen a través de una sala de chat con más personas, también por hacer uso de sus influencias para evitar castigos y censurar a la policía al conducir ebrio en el año 2016. Pero además, la especialista en delitos, Kim Jung, dijo que por cualquiera de estas acusaciones podría pasar 3 años como mínimo en la cárcel, pero si además de eso, se revela que él estuvo involucrado en la grabación directa del material sexual, la situación cambia por completo porque podría pasar hasta 5 años en prisión. Obviamente, todo esto son proyecciones en caso de que la IDOL sea declarado culpable, pero actualmente aún está siendo investigado. Ante esto, la agencia del IDOL decidió dejarlo solo en el proceso, pues ha informado al público que luego de platicar con el IDOL, llegaron a la decisión de terminar su contrato con él y terminar su relación laboral y la de representación. La agencia dijo que ellos han informado todo lo que el IDOL ha declarado, pero debido a que sus declaraciones son contradictorias, ellos han decidido romper su relación de confianza, ya que la IDOL no ha mostrado su sinceridad en sus declaraciones. Y hablando de las agencias de K-pop, YG Entertainment no para de estar envuelta en nuevos escándalos, y es que recientemente la agencia, a través de un comunicado oficial, informó al público coreano que cooperará diligentemente con la investigación fiscal del Servicio Nacional de Impuestos. Esto luego de que hubiera reportes de que YG Entertainment estaba envuelta en evasión de impuestos, y que no informaba al gobierno coreano de ciertos negocios que le redituaban mucho dinero. También esta medida por parte del Servicio Nacional de Impuestos de Corea, fue llevada luego de que Jang Hyun Suk, CEO de YG Entertainment, y su hermano, en lo que parecía ser dueños de un famoso club, y que según sospechas, este club podría estar bajo el manejo de YG Entertainment, o podría ser uno de los negocios que YG Entertainment tiene fuera del ámbito musical de Corea del Sur. YG Entertainment está llena de escándalos actualmente por todos lados, se está siendo bombardeada, y creo que su única salvación hasta el momento han sido Weiner, Icon y Blackpink, que han sido grupos que se han mantenido fuera de la controversia hasta cierto punto. YG Entertainment ya confirmó que en las próximas semanas y en los próximos días, Blackpink va a regresar al mundo del K-Pop con un nuevo comeback. Hay que ver qué pasa, porque los fans de Latinoamérica al menos, no están tan contentos con esta decisión de YG Entertainment, de lanzar a Blackpink nuevamente al mercado, en medio de toda esta controversia. Para el público, lo mejor es que Blackpink se tome un descanso, y se aleje lo más posible de toda esta serie de escándalos, para que no afecte la imagen de las chicas, podría ser una mala jugada. Y puede que Blackpink termine recibiendo todos los efectos negativos, y gran parte del odio que tiene el público coreano actualmente, hacia los artistas, y hacia la agencia de YG Entertainment. Y pasando a otros temas, el integrante Sun Yol, de Infinity, ha anunciado que el día 26 de marzo, se enlistará como soldado activo en el servicio militar, lo que lo llevará a alejarse del escenario por dos años. Este integrante es el segundo miembro del grupo en partir al servicio militar, pero los fans podrán verlo en los cines a mitad del mes de mayo, ya que su última aparición será una película de terror que grabó recientemente, y que se estrenará en el mes de mayo. Quien también se va al servicio militar es Dong Woon, el integrante de Highlight. El cantante reveló que se unirá como policía recluta el día 18 de abril, y partirá durante 21 meses para servirle a su nación. Por otro lado, esta semana, el rapero Grey y la actriz Song Da Eun, estuvieron envueltos en rumores de citas, y luego de que el público coreano se interesara bastante por saber la realidad, la agencia de ambos desmintieron este rumor y dijeron que ellos no tienen ningún tipo de relación más que la de amigos de trabajo. Por otro lado, también la semana pasada creo les hablé acerca de la película que va a estrenar a You a través de la plataforma Netflix. Cada vez más Corea del Sur se está abriendo a todo este mundo streaming, a todo el mundo occidental, y una clara muestra de ello es todo el contenido coreano que podremos encontrar a través de Netflix. Si bien no están todos los títulos y los mejores títulos coreanos, pero sí hay un gran catálogo y cada vez se está incrementando más, y uno de estos contenidos del catálogo coreano de Netflix va a ser Person, la nueva película de Ayou, donde Ayou estará interpretando a una serie de divertidos personajes. Ayou no solamente va a personificar a un personaje, o sea, no va a tener solamente un rol, sino que la historia de esta película va a contar más historias dentro de una película, hagan de cuenta como si fuera una película con diversos capítulos. En cada uno de los capítulos Ayou va a ser el personaje principal, pero interpretando diferentes roles muy divertidos. La verdad es que yo ya estoy esperando a que se estrene esta película a través de Netflix, porque llegará a nivel mundial en el mes de abril. Por si ustedes tienen el Netflix, pues por ahí lo van a estar viendo, y evidentemente va a haber reseña de la película aquí en el canal, que les topaza. Oigan, y esta otra noticia también me emociona muchísimo, y es que ustedes saben que yo soy súper fan de Girl's Generation, y recientemente Tiffany estuvo haciendo una serie de conciertos por Estados Unidos, y en su último concierto, que fue en Los Ángeles, tuvo una invitada muy especial a So Young de Girl's Generation. Actualmente So Young, So Hyun y Tiffany pertenecen a diferentes agencias, ya no están dentro de SMJ Men, pues estuvieron platicando, So Young le llevó un regalito, se les soltó la lágrima porque dijo que empezó a ver todo el show, pero además de eso tuvieron un regalo para todos los So Ones que asistieron al concierto de Tiffany, porque interpretaron un cachito del tema de debut de Girl's Generation, de Intro to the New World. La verdad es que cuando yo lo vi me emocioné mucho, porque Intro to the New World no la han cantado desde hace muchísimo tiempo. Por último, el grupo SF9 ha dominado las listas de ventas en Japón con Illuminate, pues se han colocado en el número 2 del Top Horicon del Japón, y a menos de una semana de su lanzamiento en japonés, que por cierto es el segundo álbum en ese país, el grupo ha demostrado que son un grupo de gran presencia en el país del sol naciente. Y pues bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy, espero y les hayan gustado estas noticias, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, seguirme en mis redes sociales, y estar al pendiente de todo el contenido que estoy subiendo, en este que es mi canal principal, donde hablo de todo lo que está pasando dentro del K-Pop, donde les doy reseñas, reviews, y donde les doy recomendaciones, pero también si tú eres fan de BTS, tengo un canal específicamente de BTS, donde solamente hablo de ellos, en la caja de descripción te voy a dejar el link, para que vayas y lo cheques. Y pues nada, recuerda que yo soy Shiro, de Shiro no Yume, y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.